Oye, vámonos ahora con Andrea Legarreta, Eric Rubín y Mónica Noguera. Nunca pensé decir esto, pero pues ahora sí son los tres que están en la polémica, ¿no? No sabemos si hay algo de verdad, no sabemos si todo es mentira, no sabemos si es un invento, porque hasta este momento no hay una prueba, ¿ok? Eso es muy importante mencionarlo. ¿Por qué lo mencionamos? No es con la intención de desacreditar a nadie, es con la intención de ser rigurosos con un tema delicado donde hay tres familias involucradas, ¿no? O sea, hay tres personajes muy importantes de la farándula y no podemos dar por sentado cualquier cosa. A ver, el viernes ya no alcanzamos, no alcanzamos a analizar que Andrea Legarreta a través de hoy, pues se manifestó por este rumor de que Mónica había sido la tercera en discordia, la amante que había separado a esta pareja, ¿no? Andrea la defiende a Mónica Noguera y desmiente por completo los dichos de Javier Seriani y Elisa Beristain, ¿no? De Chisme No Like, ella los desmiente, les dice, escorias, que sí es fuerte, sí es fuerte, la palabra sí es durísima, dice que no entiende por qué se meten en sus vidas, que por qué inventan estas cosas, no, eso es lo que dice Andrea. El programa de Chisme No Like comenta y piden que Andrea ofrezca una disculpa pública por llamarlos así, por llamarlos escorias, le solicitan además que, pues sí, que le baje de intensidad a esto que ya hizo, y sobre todo porque ellos dicen que tienen las bases y las pruebas, que no es un invento, que no es solo un chisme y que realmente están con, que tienen una historia dura que contar. Luego el fin de semana a Eric Rubin van y le preguntan también que qué está pasando, qué está pasando y él lo toma un poco más a chiste, ya no se enoja tanto, o sea, utiliza mucho el sarcasmo con los reporteros porque los reporteros dan por un hecho que Mónica sí es la tercera en discordia, ¿ok? O sea, los reporteros sí lo dan por hecho, y entonces le dicen, es que hay pruebas, o sea, hablan como si fueran Elisa o Javier, ellos dicen, hay pruebas, entonces los reporteros les dicen, es que sí hay pruebas, y entonces Eric Rubin les dice, ah, hay pruebas, ah, bueno, pues nos vamos a casar en un mes, y Andrea va a ser nuestra madrina de la boda, así, con ese sarcasmo y con ese jiji, jojo, jiji, jojo, jiji, jojo, y tú las traes, pero, eh, es, está, está cañón porque, luego también en Chisme No Like, pues dijeron que Andrea no era ningún ejemplo, que su matrimonio no era ningún ejemplo para, para nadie, porque, este, la involucran con infidelidades, ya ves que también siempre ha tenido esos mitos Andrea, ¿no? Y la gente luego también se los cree, pero de esos mitos, tampoco hay una prueba, tampoco hay nada, ¿no? O sea, de, de que si Cristian de la Fuente, que si, este, un ejecutivo de Televisa que decía Alfredo Adame, ¿no? Alfredo Adame eso lo repitió por mucho tiempo en entrevistas, entonces, bueno, así va este triángulo, entre comillas, porque, pues, en realidad es un triángulo que todos los involucrados han manifestado, esto no es verdad, esto no es, esto no es cierto, es como hoy, ya, lo que sí se confirmó fue estar, esta infidelidad, pero de otra pareja, ¿no? La de Rodrigo Cachero, que su, este, eh, que su mujer, al parecer, a Dianés, sí le fue infiel, ¿no? Porque ya la esposa del otro señor salió y dijo, oigan, fíjense que sí, y no éramos amigos los cuatro, ni felices los cuatro, pero resulta que sí, que, que Adianés sí tuvo una relación con mi esposo y mi esposo me lo tuvo que confesar por, este, porque Rodrigo Cachero se dio cuenta, entonces, así van estas historias de, eh, Mónica Noguera, Andrea Legarreta y Erick Rubín, hay que recordar también que Mónica Noguera sí tiene en este momento una pareja sentimental, Mónica Noguera tiene una relación con un hombre francés y ella acaba, de hecho, de cumplir un aniversario de esta relación y por eso ella también dice que todo lo que se ha dicho es una mentira, ¿qué tal, producer? Te veo muy angustiado, ¿qué buscas? No, estoy viendo una nota, estoy viendo una nota que está saliendo y, eh, está muy fuerte eh, está la, eh, Pati Chapoy en su Twitter, lamento informar el fallecimiento de Benito Castro, ni más sentido pésame a su familia ¿Qué? Sí. Benito Castro, o sea, Benito Castro acaba de estar hace unos días presentándose en una obra de teatro en Los Ángeles, o sea, estaba totalmente en un escenario vigente pero, a ver, déjame confirmar hay que confirmarlo porque luego nosotros nos va a pasar lo que pasó a Luis Peral no, pero ya lo dijo la Chapoy ah, sí, pero si es el Twitter sí, es el de un millón ok entonces, a ver ok, 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 a ver, vamos a ver sí, nos empezaron a decir aquí en el chat y entonces me fui a la nota sí, sí, es la nota sí, es la nota entonces, sí, no, pues es Pati Chapoy, perdón, pero bueno, si hay alguien a quien le podemos creer en la parándula se llama Pati Chapoy Chapoy, o sea, definitivamente, entonces, pues lamentamos muchísimo la muerte de Benito Castro este gran, gran comediante comediante, conductor, este, músico, ¿no? cantante cantante de los hermanos Castro que venían todos, hicieron una carrera espectacular y yo creo que Benito Castro, pues, además venía de toda esta fama en los programas de Paco Stanley ¿no? mucha polémica mucha polémica años, ¿no? con, sobre todo con Paul Stanley sí, 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 este siempre le preguntan, le preguntaban, ¿no? siempre le preguntaban a Benito ¿qué opina de que ahora va a salir esto de la serie? que ahora, que ahora el documental que ahora la opinión de Paul Stanley pues, qué, qué mal a él lo vimos hace algunos años, ¿te acuerdas? en una obra que se llamaba a oscuras me da risa ay, qué bueno, se llevaba la obra se llevaba la obra en a oscuras me da risa espectacular sí, 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 ¿verdad? sí o sea, la verdad, gran, gran comediante es una pena que estemos informando en este momento de la muerte del señor Benito Castro y hay que recordar su personaje más emblemático el papiringo sí, el papiringo el papiringo claro, el papá de Marielena Saldaña la huereja, ¿no? el papá de este personaje que empezaron a hacer justo en programas de Paco Stanley empezaron a hacer esta dinámica y luego ya tuvieron su propio programa, ¿no? que era producido por Chabelo oye, ¿cómo ha muerto gente muy emblemática este año? gente, o sea, todos los años evidentemente mueren famosos pero este año particularmente se han ido personajes muy icónicos, ¿no? de la farándula pues descanse en paz si quieres podemos quitar este, el banner el que está aquí, que ya lleva mucho tiempo este, porque ya cambiamos de tema este pues descanse en paz Benito, Benito Castro por supuesto, noticia confirmada por Pati Chapoy que pues sí es la fuente por Pati Chapoy, por TV y novelas por Ventaneando qué pena qué pena la muerte de Benito qué triste porque era un gran comediante a mí me tocó verlo en esa obra y creo que en otra que también es que donde se paraba se robaba el show sí y apenas se acaba de de presentar allá en en Los Ángeles en Los Ángeles, ¿verdad? sí qué fuerte, la verdad qué fuerte noticia descansa en paz Benito Castro ¿no?